En medio de la crisis, el Departamento de Transporte de la Florida asegura que está listo para multiplicar a mediano y largo plazo la implementación de los peajes expresos en el Palmetto, en la I-75 y en la 595. Y los funcionarios aseguran que el propósito es mejorar la circulación del tránsito, pero algunos consideran que se trata de un modo nada disimulado de recaudar dinero. Luis Alfonso Fernández reporta. Se acerca el momento en que las muy transitadas autopistas del sur de la Florida tengan, al igual que la Interestatal 95, el carril expreso. Es importante que las personas entiendan que estos proyectos todavía están en lo que es la fase de diseño. En realidad, hasta el 2014 no empezamos lo que es la construcción. Sin embargo, se va a empezar en fases de construcción, o sea que no es hasta el 2017, 2018, en realidad que vamos a ver las vías expresas en la I-75 y la 826. Sin embargo, en el año 2014 ya vemos las vías expresas en la I-95 en Broward y esas mismas vías expresas reversibles en la 595 que también abrirían en el 2014. Según las autoridades del transporte, la ampliación del proyecto de vías expresas entre los condados de Miami-Dade y Broward traerá enormes beneficios. Porque al empezar a mover ese tráfico de un lado para otro, obviamente toda la vía entera se beneficia. Sin embargo, las opiniones están divididas entre los conductores. Algunos lo ven como una solución al congestionamiento vehicular, pero otros como un nuevo golpe al presupuesto familiar. Imagínense, ya se paga para entrar y luego más dinero para seguir rodando la carretera. Yo creo que no es justo. Lo mejor es que se mantengan así como está y ya. Yo considero que es algo muy provechoso para toda la ciudadanía porque eso nos va a dar acceso a llegar más rápido a nuestro destino. Finalmente, la decisión de transitar o no por el carril expreso la tienen los conductores. Y como recomendación, trate de no usarlos cuando tienen una tarifa muy alta. Eso indica que también hay tráfico por ese carril. Y hay que recordar que este mismo año hubo un aumento en las tarifas de los peajes, tanto en los recorridos cortos como largos, afectando el bolsillo de los residentes del sur de la Florida. Para América Noticias, les informó Luis Alfonso.